Bueno, precisamente el nuevo gobierno ha dicho que no hay ninguna instrucción para que no asuma en el cargo el futuro ministro de Agricultura, que está envuelto en una polémica por una acusación que hay con versiones disímiles por violación demorada. Tenemos ya comunicación con Valentina Nieto que nos va a contar más de esta situación. Hola Valentina. Hola Vivi y Roberto, muy buenas tardes. Le falta solamente un día para que ya se haga el cambio de mando mañana 11 de marzo. Sin embargo, no ha estado exento de polémicas el proceso y el presidente electo Gabriel Boric está con un problema bastante difícil, que es esta polémica alrededor del nombramiento del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Esto porque sabemos va a enfrentar un proceso judicial por el posible delito de violación demorada, por hechos que habrían ocurrido en el año 2020, cuando él ingresó de forma irregular a un terreno de la empresa agrícola Tralcal en la comuna de Las Cabras. Ahí, según indica la querella, el futuro secretario de Estado se encontró con un cuidador que obviamente cuestionó la presencia de Valenzuela y se generó un enfrentamiento bastante complejo porque él habría reaccionado de manera bastante violenta, así al menos lo dice en su relato este trabajador de la empresa agrícola que le habría propinado directamente una serie de insultos. Según la defensa de Valenzuela, él dice que estaba fiscalizando que habría ingresado por un paso habilitado, un espacio abierto, y que en realidad no habría ocurrido lo que él dice. Pero hay un ambiente que es parte también de la carpeta judicial que los invito a que pasemos a revisar y que también es una de las principales pruebas que tienen desde la parte creyente en contra de quién va a ser el futuro ministro de Agricultura. Pasemos a revisar. Pasemos a revisar. No hay problema, yo no hubiese tenido ningún problema contigo. Ok, pero sí está bien, pero ¿por qué no sale y deja pasar? No, porque están en terreno privado y ustedes se fueron en negativa e insultando. Pero mira, pero mira. Ya, es terreno privado. Pero mira, pero mira. Claro, momentos de tensión entonces que se vivieron en el año 2020 cuando, les contaba, el futuro ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, increpa directamente a este trabajador, diciéndole que en realidad él estaba en un camino, bien digo, habilitado, que no estaba haciendo nada incorrecto porque había bastante polémica y es lo que ellos acusan. El futuro ministro dice que esa empresa en particular está haciendo un mal uso de ese terreno porque habían ciertas plantaciones de paltas que estaban haciendo un grave daño al medio ambiente. Y de hecho, durante esta jornada se publicó, se conoció un registro que habría grabado el propio secretario de Estado durante esa jornada. Anteriormente no habíamos tenido acceso, pero hoy se viraliza finalmente este registro en la cual él da sus propios argumentos señalando lo que les comento, que él en realidad estaba fiscalizando que hay un mal uso de la tierra en ese sector y que en realidad no estaba haciendo nada de malo. Pasemos a revisar entonces parte de ese registro que se publicó hoy con la versión que da el futuro secretario de Estado Esteban Valenzuela. Aquí estamos en medio del Far West. Vinimos a acompañar a gente de la comunidad de Firitura Las Cabras por la destrucción del cerro y su entorno por parte de los del río y la empresa Trancal. Fuimos en un camino abierto, ustedes pueden verlo ahí, en un camino abierto. Fuimos a buscar, grabar y filmar y ver el daño que han hecho esta mafia de Napalta y del oro, el daño que han hecho al cerro, que hoy día el Contrador General de la República y también la CONAF, tiene a la CONAF bajo investigación. Claro, ya escuchamos entonces parte de los argumentos. Decía él que en realidad ese terreno estaba siendo mal utilizado por esa empresa agrícola en particular y que él solamente estaba fiscalizando junto a un grupo de activistas de una ONG medioambiental. Pero obviamente esta situación no dejó de generar reacciones, hubo varias críticas y particularmente llegaron desde el actual gobierno. Fue el actual subsecretario Pabese quien se dirigió directamente, no al ministro cuestionado, sino a la vocera, a la futura vocera de gobierno, Camila Vallejos, diciéndole que en realidad tenían que revisar al interior de la próxima administración cuáles iban a ser los nombramientos. Porque recordemos que Camila Vallejos había causado también polémica al interior del actual gobierno porque señaló que ese había sido uno de los peores gobiernos de la historia de Chile. Ante eso, el Maximiliano Pabese, bien digo, cuestiona directamente a la futura vocera y le señala, en vez de estarse preocupando de cómo se hizo la gestión en el actual gobierno, deberían estar ocupados en poder fiscalizar y revisar todos los antecedentes de quienes van a asumir los cargos en las diferentes carteras en la próxima administración de Gabriel Boric. Pasemos entonces a escuchar esas declaraciones. Yo espero que la futura ministra vocera de gobierno, que trató a nuestro actual gobierno como el peor gobierno de la historia, se haga cargo de los nombramientos que hizo el futuro ejecutivo. Nosotros hemos cometido errores políticos, pero no espectáculos así. Así que tienes tarea ella. Claro, ya escuchábamos entonces este cuestionamiento que hacen desde el actual gobierno ante la situación que ha dejado bastantes críticas, pero también hubo reacciones desde la administración de Gabriel Boric porque nosotros pudimos preguntarle al futuro ministro de las Expresas, Giorgio Jackson, también cuál va a ser el futuro del ministro de Agricultura, si va a asumir o no, o si hay algún cuestionamiento alrededor de su nombramiento. Él decía que, si bien cuando se hizo la elección de este futuro ministro se tenían todos estos antecedentes a la mano que se habían también considerado a la hora de nombrarlo como un futuro secretario de Estado, hasta el momento, y por conversaciones que habían mantenido con el presidente electo, no se iba a sacar al futuro ministro Esteban Valenzuela para asumir en la cartera de Agricultura, sino todo lo contrario. Mañana entonces él estaría con los otros secretarios de Estado asumiendo ya en el Congreso Nacional. Pasemos a revisar entonces parte de lo que decía el futuro ministro de las Expresas, Giorgio Jackson, respecto a esta polémica que surgió alrededor del nombramiento del secretario de Estado de la cartera de Agricultura. Este es un aspecto que el día de ayer fue de alguna forma aclarado por distintas denuncias que había encontrado una empresa. Por supuesto que el propio ministro ya había hecho sus rectificaciones y sus disculpas respecto a las palabras que usó, pero es un aspecto que se tuvo en consideración, al menos en cuanto a la querella antes del nombramiento, y se dio las explicaciones en su momento, y ya estaban antecedentes de lo que había sucedido hace unos años atrás. ¿Se puede confirmar entonces que mañana va a asumir como ministro de Agricultura? No hay ninguna instrucción, a lo contrario, por lo tanto yo diría que sí. No hacía el archivo multimedia, pero sí el antecedente estaba en conocimiento. Yo no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero sí él se comunicó también frente al gabinete para mostrar un poco el contexto y las explicaciones del caso y un poquito de la historia. ¿Y cómo afecta el cambio de mando para mañana? Yo creo que la ciudadanía está muy expectante, hay un ánimo muy positivo para el cambio de mando, y por lo tanto yo creo que en eso se va a centrar, en el término de unos cuatro años, y en particular los últimos dos años y medio, de mucho dolor para la ciudadanía, y una fase que se abre de esperanza, que yo creo que está totalmente concentrada en el nuevo gobierno y tenemos que responder a la altura. También escuchamos entonces respuesta que dan desde la administración de Gabriel Boric, señalando que al menos hasta el momento no se tendría considerado que el futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, no vaya a asumir al cargo, decían ellos entonces, que mañana podemos esperar que, al igual que sus pares, esté en el Congreso Nacional, también formando parte del cambio de mando. Y también, bueno, escuchamos ahí distintos cuestionamientos que se despejan ya de plano y que en realidad tensionan un poco estas jornadas maratónicas, y ya sabemos que empezó una cuenta regresiva para que asuma Gabriel Boric a partir de mañana en nuestro país. Perfecto, muchas gracias por este reporte, Vale. Que estén muy bien.